La persona ingresa a tribunales y atenta contra su vida y ya se ha concluido con la autopsia y se determina que la causa de muerte, bueno, es el tema del atentado contra su vida. Bien, ¿en dónde estaba cuando decidió dispararse este hombre? Este hombre estaba en su suero de tribunales en la SAP, que sería la parte o el ala sur de la sala de audiencia. No hubo ningún tipo de control antes de que él llegara, ¿no? A ver, hay controles que lo hacen los policías según las circunstancias, van monitoreando a la gente que va invenciando. Los controles que ellos van aplicando a medida que van ingresando gente según ciertas circunstancias. Ellos conocen más o menos a la gente que ingresa, si trabaja en tribunales, no trabaja, van monitoreando, están en permanente monitoreo de la situación, ¿no? No hay cacheo, no hay cacheo para ingresos a tribunales porque, bueno. ¿Cuál es la situación judicial que tenía esta persona? Esta persona tenía una condena no firme a una pena de cinco años y, a su vez, en el día de ayer había su domicilio sido allanado en su búsqueda para proceder a su detención por otro hecho gravísimo, similar al anterior por el que había sido condenado. Doctor, ¿se sabe cómo consiguió el arma este hombre? El arma era de su propiedad y tenía la aportación tanto como la tenencia. ¡Suscríbete al canal!